Bendiciones hoy en declarando la palabra frase clave para esta semana en el monte de Jehová será provisto esa es la palabra clave en el monte de Jehová será provisto porque porque Dios esta semana te va a bendecir sobre naturalmente si lo crees que Dios te bendiga y que tengas una semana bendecida.